Carla va a ser de rellecuero. Un rellecuero es un pajarillo. Se considera el rey del bosque porque su canto es el más maravilloso de todos. ¡Te voy a poner una piel de rostro! La rellecuera, en este caso, no necesita vestirse de nada porque es un pájaro. Pero sí que necesita una cosa, el nido con los buenitos que tú has puesto. Y estando la loba y la osa caminando por el bosque, se encontraron con un nido de un extraño animal que hacía un sonido muy peculiar. Observaron que podía ser interesante comerse alguno de esos huevos. Pero la osa rápidamente dijo, bueno, un momento, un momento. No nos podemos comer eso porque son huevos de rellecuera. ¡No hay huevos! ¡Tengo hambre! De manera que la rellecuera que estaba guardando aquellos huevos se quedó asustada, pero a la vez escuchó la voz de su marido rellecuero. ¡Habéis entrado en mi reino! Si alguno de vosotros quiere comerse uno de mis huevos será por encima de mi calaver. La osa y la loba se miraron y dijeron, ¡Le declararemos la guerra al rellecuero! Y efectivamente se declaró una truculenta, sangrienta y salvaje guerra en el bosque. La de los animales que van a cuatro patas frente a los que van solo a dos o muera. Llamó a todos los seres que tenían ganas uno por uno. ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! Y los convocó a todos. Y se paró en el centro. Mientras el lobo y la loba estaban planificando el plan de batalla, la estrategia a seguir. La bellezuela había conseguido juntar a todos aquellos animales que no tienen patas. ¿Se entiende? ¡Pájaros! ¡Por qué no insectos! ¡Insectos! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para él que no hay niña! ¡Un aplauso! ¡La ha hecho ella también! Decidió llamar a un mosquito de estos pequeñitos pequeñitos a espiar a ver lo que estaban haciendo la loba y la osa. Y se posó en la rama de un árbol. Y allí estuvo observando lo que estaban diciendo la loba y la osa. Mientras yo tenga la cola levantada, será que estamos en guerra y yo estaré atacando. Y mientras tuviera la cola levantada, significaba que iban a seguir batallando. Se posó al lado de la bellezuelita y le dijo todo lo que había sucedido. Y fue a avisar a todas las colonias de abejas. De dichos que tienen veneno y hadas. Y decirles a todos. Atacar. ¿Dónde? Atacar en el culo. ¡Ole! ¡Muy bien! Eso. ¿Eh? Nada de la boca y la oreja. La señora loba y la señora osa se levantaron. La osa extendió los brazos. Y la loba abrió sus ganas. Que ya la lleva vienta. Y todos los animales iban con la cola levantada. A ver esa cola levantada, bonita levantada. Todos los mosquitos... Empezaron a darle picotazos en el culo a la loba y a la osa. Al principio la loba y la osa intentaban seguir manteniendo la cola levantada. ¡Venga! ¡Aguantad ahí! Los finives, los mosquitos, las libélulas, las avispas y las abejas... ¡Errr! 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 Se marcharon todos y dejaron tanto a la loba como a la osa completamente solas! Y se acercaron a la reyezuela. Y dijeron, ¡venimos con nuestro ejército! ¿Dónde está nuestro ejército? ¿Dónde están? Se acabó de miedo. ¿Se acabó de miedo? ¿Se han trabido y se han ido todos? Y así es como entonces la reyezuela comenzó a revolotear alrededor de ellas. Y les dijo... ¡Espero que hayáis aprendido! ¡La lección! ¡Muy bien! Y la reyezuela volvió a su nido de polloelitos. Y como castigo les obligó a la loba y a la osa a incubar aquellos huevitos con el calor de sus cuerpos. ¡Y este aplauso para ellas tres, que lo ha hecho de lo millo! ¡Sí, adiós, 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 adiós! ¡Salvad, salvad! ¡Salvad, salvad! ¡Salvad, salvad! ¡Salvad! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!